¡Muy buenas tardes! Buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora con JCH Noticias. Iniciamos esta transmisión para informarles que hace pocos minutos el presidente de la República, Iván Duque, anunció la suspensión de las clases en las instituciones públicas de todo el país a partir de mañana 16 de marzo y hasta el 20 de abril. Esto por cuenta de la emergencia a nivel nacional y mundial por el coronavirus. La noticia la dio a conocer el presidente de la República en rueda de prensa y pues esto obviamente afecta a los jóvenes del municipio de Sevilla, niños y jóvenes del municipio de Sevilla, que no tendrán clases a partir del día de mañana en esto que han llamado que se adelantan las vacaciones escolares para prevenir el contagio del coronavirus. Esto dijo el presidente de la República hace pocos minutos en rueda de prensa. Esas decisiones las queremos compartir, pero tienen una premisa, que a partir de mañana los niños y los jóvenes puedan estar en sus hogares en aislamiento preventivo con el apoyo de las familias. Las decisiones que se toman no es para que los niños y los jóvenes salgan tranquilamente a circular en entornos distintos al entorno educativo, sino también para que ellos y las familias traten de aislarse preventivamente en sus hogares, de tal manera que no sean factores de la propagación del coronavirus. Por eso la invitación que yo les hago es a que estas decisiones sean acompañadas por todos. Bueno, ya escuchábamos lo que decía el presidente de la República, Iván Duque, suspendidas las clases en todo el país. Hasta el 20 de abril, este decreto que se toma como medida de prevención para el tema del coronavirus. Ahí escuchaban ustedes el llamado que le hacen, que se trata de adelantar las vacaciones, pero no para que los jóvenes salgan de sus casas a hacer actividades que se harían habitualmente en vacaciones, sino por prevención para que estén en aislamiento y no estén en entornos donde esté una afluencia masiva de público. Entonces, la noticia es que mañana y hasta el 20 de abril no tendrán clases los estudiantes en todo el país, incluido obviamente Sevilla. Pero además, esta noticia también que puede perjudicar de alguna manera a las madres con niños menores de 5 años que son atendidas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ya que también se informa que los hogares de bienestar familiar también van a suspender su servicio. Entonces, esta es la noticia que tenemos a esta hora sobre esta emergencia del coronavirus y que también impacta a nuestro municipio. Entonces, hogares infantiles de bienestar familiar y instituciones educativas de primaria y secundaria no tendrán clases a partir de mañana y hacia el 20 de abril. Se suma esto a la medida que tomó la Universidad del Valle también de suspender las clases. Se espera que inicie un proceso o están buscando la forma de que los estudiantes puedan ver clases a través de plataformas virtuales, pero es un proceso que va a tardar algunos días. Los docentes van a seguir trabajando, van a estar reunidos, planeando estrategias para poder mitigar esta emergencia. Entonces, pues la noticia a esta hora, la suspensión de las clases en todo el país por la emergencia del coronavirus para los que se acaban de conectar. Les compartimos nuevamente lo que dijo el presidente hace pocos minutos en rueda de prensa. ...de la primera infancia. Esas decisiones las queremos compartir, pero tienen una premisa, que a partir de mañana los niños y los jóvenes puedan estar en sus hogares en aislamiento preventivo con el apoyo de las familias. Las decisiones que se toman no es para que los niños y los jóvenes salgan tranquilamente a circular en entornos distintos al entorno educativo, sino también para que ellos y las familias traten de aislarse preventivamente en sus hogares de tal manera que no sean factores... Muy bien, ahí escuchaban ustedes entonces la noticia. Mañana, desde mañana, suspendidas las clases, se adelanta el periodo de vacaciones y pues estaremos muy atentos a nueva información sobre esta emergencia mundial por el coronavirus y cómo afecta a nuestro municipio. Los invitamos a que nos ayuden a hacer difusión, a compartir la noticia para que todo el mundo se entere y los muchachos no pierdan mañana la ida, pues la madrugada para ir a clases. Están suspendidas en todo el país las clases en primaria, bachillerato y también los hogares de bienestar familiar van a suspender las labores hasta por lo menos el 20 de abril. Esto puede cambiar en cualquier momento de acuerdo a cómo se esté comportando esta pandemia y estaremos muy atentos para informarles a todos ustedes lo que pase en el país y cómo afecta a nuestro municipio. A todos los que se conectaron con nosotros, muchísimas gracias y los invitamos, como les dije, a compartir la información y a estar muy pendiente de todo lo que estemos informando a través de JCH Noticias. Igualmente mañana a la una de la tarde en el informativo del mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!